Música Buen día a todos, vamos a arrancar con algunos movimientos de movilidad articular para preparar el cuerpo para la actividad siempre de la cabeza a los pies vamos a arrancar moviendo el cuello miramos a un hombro, miramos al otro miramos a un hombro, miramos al otro circunducciones chiquitas grandes miramos a un hombro, miramos al otro miramos a un hombro, miramos al otro arrancamos con los brazos circunducciones bien chiquitas voy agrandando, voy agrandando voy agrandando grande grande, grande grande, grande bien abro, cierro abro, cierro abro, cierro arriba a los hombros arriba a los hombros pronación movimientos de pronación ahí nos quedamos ahí semiflexionamos las piernas y arrancamos girando el tronco a un lado al otro tratamos de que la cadera quede quieta a un lado, a un lado, al otro a un lado, al otro bien vamos a los tobillos ahí tobillo, 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 tobillo cambio ahí tratando de hacer equilibrio de trabajar bien el equilibrio cadera siempre de atrás para adelante siempre de atrás para adelante trabajamos el equilibrio cuesta ahí después patadita 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 ahí va bueno me quedo quieto ahí un poquito de puntas de pie bueno arrancamos con trote en el lugar trote en el lugar trote en el lugar arrancamos con talones a la cola voy levantando llevo las manos a la cintura y arranco con las bloqueadas aflojo trote en el lugar arranco con talones a la cola aflojo aflojo through to ten en el lugar afloj afloj trote en el lugar arloj home afloj afloj ac om afloj 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 aflojo Trote en el lugar, trote en el lugar, voy levantando, llevo las manos a la cintura y arranco con las bloqueadas. Aflojo, trote en el lugar, arranco con talones a la cola. Aflojo, trote en el lugar y arranco con el Skipping. Ni me siento ni me tiro para atrás. Trote en el lugar, aflojo. Bueno, arrancamos con trote en el lugar. Trote en el lugar, trote en el lugar, voy levantando, llevo las manos a la cintura y arranco con las bloqueadas. Aflojo, trote en el lugar, arranco con talones a la cola. Aflojo, trote en el lugar y arranco con Skipping. Ni me siento ni me tiro para atrás. Trote en el lugar, trote en el lugar, trote en el lugar, voy levantando. Trote en el lugar, llevo las manos a la cintura y arranco con las bloqueadas. Aflojo, trote en el lugar, arranco con talones a la cola. Aflojo, trote en el lugar y arranco con Skipping. Ni me siento ni me tiro para atrás. Trote en el lugar, aflojo. ¡Gracias!